Estoy pensando en ti, llorando, en un lamento que fuiste viento, llora conmigo, estoy pensando en ti, mi niña, en el camino, en el destino, en un lamento que fuiste viento, llorando, en un lamento que fuiste viento, estoy pensando en ti, llorando, la noche es bella, llena de estrellas, llorando, la noche es bella, que ha de seguir lo amargo de mi llanto. Es todo pensado en ti, Y llorando, una noche estrella, llena de estrellas, llena de estrellas, estoy pensando en ti, llorando tanto. Pero no te vayas, te haré seguir lo amargo de mi llanto.